Siempre contigo, siempre contigo Radio, Radio Jubilo Nuestra página web www.radiojubilo www.radiojubilo.nuevaesperanza.com La equis, supera, transmite lo que eres Migar Noticias Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es Migar Noticias al Momento Para que usted sea informado en el momento de la noticia Muy buenas tardes a todo el público que ya nos está sintonizando a través de Migar Noticias al Momento Hay un cadáver en la carretera Coaxacual, Cominatitlán de Veracruz No se lo pierda, el cuerpo presentaba severas huellas de tortura La cabina del trailer cayó con un chofer Por lo que murió en forma instantánea Tragedia, trailer se muere al volcar liberamiento en Perote Se colocarán 60 luminarias de tipo LED en celda solar Y 24 botes de basura y 17 juegos inclusivos Habrá parque inclusivo de Veracruz Será el primero en el estado de Veracruz Será el 4, el 4 de agosto hasta el domingo 12 de agosto Todos estamos invitados, todos listos para el tercer festival de la gordita y la picada La gordita y la picada en el barrio de La Huaca en Veracruz No se lo pierda, estamos todos por 10, 20 invitados al tercer festival de gorditas y la picada La fiscalía anticorrupción se va a quedar tan legal e institucional Fue uno de los que no van a poder tumbar la verdad No lo van a poder hacer porque fue absolutamente legal Afirma de manera contundente la diputada local La fiscalía anticorrupción se va a quedar No la van a poder tumbar Dice Mayuri Gamboa En Noticias Bueno pues hasta aquí con Migar Noticias al Momento Nos estaremos escuchando en la próxima edición De Migar Noticias al Momento Información útil y veraz